Cádiz da para mucho, y aquí lo confirmamos con estos planes para recorrer la provincia más allá del tópico de sol, playa y tortilla de camarones. Pueblos como Arcos de la Frontera, en lo alto de una peña de la Sierra de Cádiz, se disfrutan callejeando entre sus cuestas, su castillo ducal, levantado sobre un antiguo alcázar árabe, su jardín andalusí, su plaza del cabildo o sus infinitas ermitas, conventos e iglesias. Luego estarían las casas palacio, nos quedamos con la del conde del águila, del siglo XV, la de los Núñez de Prado, que fue tostadero de café y fábrica de harinas, y la de los marqueses de Torresoto, cuyo azulejo de la entrada deja constancia de que por aquí la Inquisición golpeó. Y mucho, Arcos, con 32.000 habitantes, también es el pueblo, encandiló a los poetas del 27 y sobre todo a Azorín, quien dijo que era uno de los lugares más bonitos de España, otro más, junto a Béjer. Existe otra forma de disfrutarlo, y es desde el aire, en un paseo en globo, la aventura arranca, si el día sale claro y con poco viento, alrededor de las 8 de la mañana, después de ver in situ cómo se prepara el aparato. Una vez arriba, la idea es subir hasta 330 metros, Vicente Pérez, piloto de la empresa andaluza Paseos en Globo, desde 100 euros por persona, comienza a relatar sus experiencias de altura. Celebramos a bordo despedidas de soltero, cumpleaños, y hasta pedidas de mano, y no en todas dicen que sí. Como a cuenta, lo último, a una turista americana se le cayó el móvil al campo hace unas semanas. Y lo recuperaron, tras una hora de anécdotas, vistas únicas y selfies, llega el momento del aterrizaje, hay que tener las rodillas flexionadas, los pies bien plantados y la espalda apoyada sobre la cesta, explica Pérez. Prueba superada, ahora, toca repostaje en el parador de arcos, desde 100 euros. La noche, instalado aquí en 1966, para coger fuerzas. Homenaje propuesto, berenjenas a la miel, salmorejo de aguacate, rabo de toro, corvina a la roteña, bacalao confitado. Hay menos desde 19,28 euros, una inmersión en la provincia de Cádiz, tiene que pasar sí o sí por una de sus bodegas. Y elegimos esta vez la de Osborne, ubicado en el primer polígono industrial del sector de España, en pleno casco antiguo del puerto de Santa María. Poner un pie dentro supone retroceder hasta 1772, cuando se fundó. El culpable fue don Thomas Osborne, británico de Devon, quien aterrizó por aquí para cobrar una deuda. Trabó amistad con el consul Sir James Duf, dueño de la bodega inicial, y decidió asociarse. Y quedarse en España, claro, cuenta Iván Llanza, director de comunicación de la firma. Tanto le gustó el negocio a Osborne, que al final, se quedó con él. Y así arrancó la historia de una de las 100 empresas en activo más antiguas del mundo, con una facturación anual de 240. 0,00 millones de euros y mil empleados. Entre sus fans se han encontrado poetas como Washington Irving, que se quedó a vivir dos años en la casa de los Osborne. La visita guiada, desde 14 euros con cata incluida, da cuenta de su firma en una de las 1. 700 botas presentes, así se llaman en el sur, no barricas. Y curioseándose ve las de Alfonso XII, don Juan Carlos, Felipe VI. También hay que pasarse por la Toro Galleri, la exposición permanente que recorre la historia del famoso toro de Osborne desde su primera aparición en 1957. Allí, caminando por un suelo de arena a modo de coso taurino, uno se entera de que llegó a haber 500 por toda la geografía española, hoy quedan 95, y de que cada figura mide 14 metros de altura y está formada por 70 placas metálicas sujetas por nada menos que uno. 000 tornillos. También es posible ver los carteles de películas, anuncios o libros protagonizados por el animal y firmados por personajes como Salvador Dalí, Elmuth Newton, Antonio López o Aniel Eibovitz. La ruta sigue con una regata en el exclusivo Puerto Serri, en plena Bahía de Cádiz, y con un precio de hasta 9. 000 euros por amarre, tiene 842, al año, pero no nos apuntamos a una regata al uso, sino personalizada, y entre amigos, una de las actividades que organizan empresas como Aventure Spine. El día sale, a partir de 500 euros, y cada barco, tiene capacidad para hasta 12 personas, por lo que, se puede organizar de forma personalizada, la jornada en alta mar, con catering y trofeos, para los vencedores incluidos. En algunas de ellas, pueden participar campeones del mundo en vela como Alfonso Merello Terry, quien también ha ganado dos copas del rey de vela, tres príncipes de Asturias. El deportista y empresario también imparte clases prácticas a bordo, para saber cómo izar la contra, cazar las escotas, o saber de qué, partes consta la jarcia de un barco. También suelen participar en estas regatas otros expertos en lides marítimas, para que cuenten sus experiencias, siempre dependiendo de lo que quiera el cliente. Todo con tal de convertirse en patrón, aunque sea por un día, más información en www.andalucia.org. www.andalucia.org